No, ni un poco, mira, está ahí atrás, me empujando ¡Aaah! ¡Por tonto! ¡I! ¡Vente, que no eres tú! ¡No! ¿Quién me acaba de chocar? Retraso mental, va, bien, bien, va ¡Claro! ¡Un golo! ¡Un golo! ¡Va, quédate, caballo! ¡Calla, va! ¡Un rato! ¡Chupa, chupa! ¡Es una rata, ¿eh? ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Yo no empujo! ¡Va! ¡Un rato, va! ¡Va, chúpate la... ¡Ula, un rato! ¡Chupa! ¡Chupa, dice! ¡Chupa, te la pismo! ¡Ay, sucio! ¡Ay, suce derecú! ¡Susce derecú! ¡Estúce derecú! ¡No he querido hacerlo! ¡Fuck'in... ¡Fuck'in ratat... ¡Raticate! ¡Ey! ¡Fuck'in tanto rato, ¿eh? ¡Oi, va! ¡Fuck'in, ¿por qué está de lado?! ¡Hola! ¡Nico siempre está roto eiderado! ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡Coño! ¡Por retardes! Rata B, ratas o serais 6 ratas o serais Claro tambien estaba de lado Ah, es el primero y el ultimo de lado KADOO Si, me hacía igual este chocatero Mira, no te hay ratas, me han hecho de todo Que hijo de Jesús, es que Que ha pasado A mi es que me han hecho con el lado Dos el mismo color Los matados, mira, la pegan por retardes De coño Ese KADOO Siete ganas porque es un pendejo Cercillo Buah chavala que el tráfico esta comiendo eh Cuando pasan Un coche por un lado y el otro por el otro Y el otro por el otro Ya casi no me vienen coches Que va Un dumio es Jagger Es que ha frenado Alba Fija puta Como tiene el pato Alba Yo es que no me sé este mapa Tio Huelo epico, me cago en la puta Madri mia como va por aqui La cosa Yo no se como poder dormir en Mordor Yo estoy alcanzando a KADRU Yo no se porque me sentas siempre por detras Que no se notan los que Que no se donde pidas el internet de Mordor Si hay internet de Mordor Ojalá que el Hengar Dicen que es mejor el Hengar Que piense en Mordor Y estabamos tan tranquilos jugando Cuando de repente Niño Rata aparece Ojalá que el Hengar David Dime Esto que es Soy amigo de tipo de De claro y de todo De claro y de todo Hengar 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 Enero Estos son muy grandes De la rica Esos sonyos Bukakes Vale Supongo que Eso es Bukakes Srin Bukakes Venga vamos Voy a ver Tres video Vale ¡Vamos Bukakes! Apechame ahora Como amigo David Que te voy a mandar Mierda Ola, al agua La son Ya ves Si no, pregúntale a Duval Duvalongo, que le encantan estas cosas. ¡Pullo yo! Bueno, mi gente, esto se va a terminar. Así que, ácido moriótico, ácido salicídico y ácido...